¿Qué pasa, peñita del bota mi cuerpo? ¿Cómo estáis todos? Digo del Twenty ¿Todo bien? ¿Todo correcto, señores? Vamos a jugar a juego de armas Y es un modo de juego que también os mola mucho Sobre todo cuando lo hago en los directos La gente le mola mucho ¿Por qué les mola tanto este juego de armas? Este juego de armas, este modo de juego Yesone, si tú eres jugador de Tomahoy balístico Y no hay Tomahoy balístico, solamente te dan el balístico en la última baja ¿Por qué? Porque Yesone tiene una manera muy peculiar de jugar Y es reventar arma a todo el mundo Y cuando llega a la baja 19, intentar hacer una cross de map Y es lo que vamos a intentar hacer en esta partida, señores Así, que si os mola el rollito de lo que voy a hacer De lo que he explicado, suscribiros al canal Pegarle like al vídeo He estado subiendo esta semanita vídeos De rebota, rebota Así en 2.0 y demás Y si queréis ver más Black Ops 2 En 2.0 con mi carita tan guapa Pues solamente tenéis que seguirme En Youtube Y ya está, ya está, señores Y ahora ver como reviento y disfrutar de esta barbaridad Que voy a hacer de partida Ahora es cuando Es cuando Me quedo súper mal ¡Me cago en la leche! ¡Que estoy frío! Estoy frío Me tengo que quitar Me tengo que quitar ya las pipas Vale, Yesone, pipas Pipas, pipas fuera Pipas fuera Dame pipas Dame pipas Vale, menos mal que la gente es un poco mala Porque están allí todos atascados, ¿eh? Vamos ¡Vamos! ¡Yesone! ¡Vamos, Yesone! ¡Eres una máquina! ¡Motívate! ¡Motívate, Yesone! Como tú sabes Joder, eres una máquina motivando ¡Vamos, Yesone! ¡Ando! ¡Siga haciéndolo! ¡Siga haciéndolo! ¡Siga haciéndolo, Yesone! ¡Qué bien! Eres un monstruo Y te vas a hacer killgame en esta partida ¡Es así! ¡Es así como juega! Como juega Yesone Es así como juegan los snipers Como deberían De jugar todos los snipers, joder No todos los snipers Todo el puto mundo Tendría que jugar así, joder Reventando y encima luego Acabando con estilo Jugándosela, señores Hay una frase muy épica Que seguramente sea El título de este vídeo, señores Voy a poner en el título de este vídeo Si sale todo como yo quiero Una frase Súper épica, señores Que es de Es de Del libro de De Sancho Panza, señores ¿Vale? De Sancho Panza, no De Don Quijote, ¿vale? Sí, Yesone 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 tiene mucha cultura, señores Y voy a poner Una pedazo de frase Si sale todo como tiene que salir Que vais a flipar Así que si estáis viendo el vídeo Un poquito de spoiler ya Uf, iba a saltar Y hacerme la killcam Ya, Yesone Pero da igual Porque mirad Mirad lo que voy a tardar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, joder Te tiene que salir Yesone, por favor No te va a salir Te la van a joder Yesone Tienes que hacer la épica La heroica No La épica sin victoria No es épica Era algo así la frase, señores Mierda, mierda, mierda Sube arriba Vale, bien, bien, bien Me ha salido, joder Esto es El puto Yesone Suscribiros Si queréis ver más mierda de esta, joder Sí Two kills on the round Cross the map Ahí lo tenéis, señores Cumpliendo con la frase del título, joder Sí Esto es Black of Doss Esto es el Yesone, señores Rey Tomahawk en estado puro, joder Guau Qué a gusto me he quedado, joder La primera partida que me he hecho del día de juego de armas Y pasa esto, señores Y pasa esto, joder Petar a likes este vídeo Si queréis más de esta mierda Y nada Suscribiros, lo que he dicho Seguirme en mi Instagram Lo tenéis justo aquí abajo Quiero llegar a los 5.000 seguidores Si no he llegado ya Y si he llegado, pues seguirme Para los 6.000 Y para todo esto Y poco más, señores Gracias a todo el mundo Espero que os haya molado el vídeo Y hasta la próxima Chao, babies